Te presentamos la aplicación para compartir tu carro, Mi Ruta. Para utilizar esta aplicación debes ingresar desde tu navegador a la dirección, mirruta.sistemacenalcolombia.gov.co Debes tener una cuenta corporativa de RTVC. Si no dispones de una, debes solicitarla con tu supervisor. La primera vez que ingreses a la aplicación te pedirá acceso a los datos básicos de tu cuenta. Debes hacer clic en Aceptar. Si es la primera vez que accedes al sitio, llena un formulario con los datos básicos de tu perfil, número de celular, dependencia a la que perteneces. Además, debes seleccionar si tienes carro o no y llenar los datos de placa, marca, tipo y color del automóvil. Aquí ingresarás automáticamente a la página principal de la aplicación que está compuesta por varias secciones. Una barra superior con el logo de la aplicación en la parte izquierda. Y en la parte derecha el nombre y foto del colaborador donde puede ingresar a tu perfil. Más abajo encontrarás el formulario de búsqueda o registro de rutas junto con una pequeña descripción sobre la finalidad de la aplicación. En la parte de abajo encontrarás una descripción de las rutas que están próximas a salir. Y más abajo las rutas que han sido añadidas recientemente. Para buscar o registrar una ruta, debes hacer lo siguiente. Ingresa una dirección o lugar en el campo Dirección de salida. Haz lo mismo en Dirección de destino. Luego selecciona la fecha en la que quieres buscar o registrar la ruta. Esto te dirigirá a otra ventana donde podrás ver los datos que acabas de ingresar y un mapa con la ruta predeterminada. Aquí puedes seleccionar si eres conductor o pasajero. Si eres conductor, debes llenar los campos de hora de salida de la ruta y de cuántos cupos va a tener disponible tu automóvil. Para guardar tu ruta, debes aceptar los términos y condiciones de la aplicación. Si la ruta predeterminada no es la que vas a recorrer, puedes modificarla arrastrando la línea azul del mapa hasta configurar la ruta que vas a efectuar en tu automóvil. Puedes hacer clic en el botón Guardar y tu ruta quedará registrada en el sistema. Si eres un pasajero, puedes entrar a una ruta y ver los datos básicos de la ruta como dirección de salida, dirección de destino, fecha, hora y la ruta seleccionada por el conductor. Asimismo, puedes ver el nombre y foto del conductor, al igual que el de los pasajeros inscritos hasta el momento. Puedes también ver si la ruta tiene cupos disponibles y puedes reservar un cupo en caso de tenerlos, haciendo clic en el botón Reservar cupo. Al hacer esto, se le enviará un correo al conductor con tus datos y tú recibirás un correo con los datos de confirmación de la reserva. Te invitamos a que participes activamente en la aplicación. Obtendrás premios y ayudarás a otras personas a transportarse. Porque cuando compartes todo es mejor. Comparte tu carro. Mi ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!